Sí, que canta el estudiantico favorito. Estoy súper contenta porque hoy tengo un plan por la mañana, por eso me veía así de peripuesta. Acabo de entrar por la puerta y mirad lo que había dejado Pavo aquí. Te dejo la cocina, voy a tratar de organizar esto. El árbol. Cosas nuevas que he añadido en el árbol. Campanas que me parecen preciosas. Para mí sería la cita perfecta. Sería, no, para mí es la cita perfecta. Qué día más largo, señor bendito. Cita perfecta. Cita perfecta. Vlogmas número 13. Bienvenidos. Hoy voy a hacer el café en esta jarrita. Para mí es un día distinto a vosotros, pero eso es miércoles. Y estoy súper contenta porque hoy tengo un plan por la mañana, por eso me veía así de peripuesta. Hasta que ni siquiera me... ¿Cómo he podido llegar a este momento en el que me pongo ropa normal? Porque no llevo un vestido de fiesta, o sea, llevo un jerseicito. No es de deporte. Me veo rara. Me veo rara, le he distropado. Es que siento como que no soy yo el caso. Esta mañana he quedado para desayunar con una compañera nueva de barrio. Me hace muchísima ilusión porque es súper maja. Y eso, me ha hecho un montón de veces de ir a comer, de ir... Básicamente de ir a comer o de ir a tomar algo después de clase. Yo después de clase no puedo comer, te voy a venir a trabajar. Y ir a comer tampoco puedo porque estoy trabajando. Entonces le dije, bueno, ¿y por qué no vamos a desayunar? Es un poco más raro. Pero hay una cosa por ahí por internet que ponen... Hay que normalizar las citas de desayuno. En plan, igual que te vas a cenar y te quedas hasta las tantas con la persona, ¿no? Ya sea una chica o un chico, quien sea. Imagínate quedar a desayunar y luego irte a dar un paseo. O sea, es como... Para mí sería la cita perfecta. Sería, no. Para mí es la cita perfecta. Es lo que más me gusta. Desayunar, coger un cafelito fuera, dar un paseo. Sobre todo si es en fin de semana. O sea, es que no tiene color. Y ya si te gusta esa persona, te puedes quedar todo el día con la persona. Son ahora mismo las 8. Puedes arreglarme, salir. Tengo ganas. O sea, estoy ilusionada. Así que... Me voy a enrollar. Me voy a poner el café porque si no, sí que es verdad que no me va a dar tiempo esta jarrita de leche. Me voy a sentar aquí a tomar el café. Mirad, qué bonada. Y te preguntan, ¿a por qué te bebes el café en tu casa? Si vas por ahí a desayunar, porque es que me encanta el café de mi casa. Es que es así. ¡Hola, mi amor! ¿Sabéis con quién me estoy terminando el café? Con la miniatura de hoy, que se me había olvidado. Estaba yo tan ilusionada con mis planes y de repente estoy ahí sentada y digo el vídeo de hoy. Así que... Me habéis dado que llego 5 minutos tarde. Porque no quiero quedar mal. Vale, ahora sí, me voy. Me voy. Es un buenísimo. Es un buenísimo. No. Bien. O sea, realmente bien. Lo único que te hay que traer también es lo que hagan. ¿Qué, Pau? Me voy. Ok. Pasadale. Gracias. Ok, pues ya he terminado de desayunar. He vuelto al coche. ¿Qué sitio más bonito, por favor, para todos los que estéis por esta zona? Si venís a hacer un hike o lo que sea. El sitio se llama Café on 27. Tiene unas vistas súper bonitas. No he grabado mucho porque no me he bajado la cámara. Hoy he grabado con el teléfono y no quería tampoco ser como la pesada de la cámara. Pero eso, súper bonita. El café, súper rico. La tostada de aguacate no lucía como la mejor del mundo. Está buenísima. Y el oatmeal que se ha pedido ella, que yo estaba en 3 o 2, al final me he pedido la tostada. ¿Qué pinta tenía? O sea, te prometo, un pintón se veía calentito, calentito. Ya decía que dice, ¿sabéis? Casi que a granola. Que era muy bueno, que no era solamente avena mojada. Súper rico. Y nada, ahora me estoy yendo a casa que quiero colgar la... Justo mi madre me está llamando. ¿Ves? Minuto. Chao. Así termino esto y mientras voy conduciendo hablo con ella. ¿Qué iba a decir? ¿Qué queso? Que quiero colgar la corona de Navidad y decorar la cocina antes de que empiece mi horario de oficina. ¿Para qué? Dime. Acabo de entrar por la puerta y mirad lo que había dejado Pau aquí. Bueno, Pau no, el cartero. ¡Qué ilusión! Aquí las tenemos. En la habitación conmigo. ¿Se ha ido a la habitación? Vamos a ponerlas ahora mismo, ¿no? Sí. Pau, el sitio. Tenemos que desayunar con Giri. El que muchas veces que hemos ido de excursión queríamos ir. Sí, que tiene terraza. O sea, terraza no tiene unos balcones increíbles, enormes, como en el campo. Tanto las quería yo de madera clarita, que son casi blancas. Súper, súper, súper bonita. Y esto típico que en un bol el resto del año lo puedo dejar así puesto. Vamos a ponerla en el árbol. Ya está puesta y me encanta. Decime que definitivamente no era lo que le faltaba, algo que cruzase así. Me parece súper bonita. Así que es verdad que se ve más blanca que de madera. Diría que igual le podría dar barniz, pero sé que no lo voy a hacer porque no tengo el tiempo. Me gusta como es. Parece blanca, pero yo sé que es de madera y me gusta como está. Cosas nuevas que he añadido en el árbol son panas que me parecen preciosas. Aquí tengo dos. Esta es como más oscurita que esta. Esta es la más oscura de todas que la he puesto aquí. Ya me parece que el árbol está muy lleno. Me parece que aquí queda muy mona. Y otra cosa nueva son estos que son como de cojincito, como si fueran un peluche. Está ese, este y este arbolito de aquí. Me parecen súper bonitos. Me he venido a la cocina y me vais a perdonar si se oye mucho ruido, pero está en la lavavajilla lavando. Qué gustito si está pegado al lavavajilla. Creo que me voy a poner una sudadera porque dentro de casa es que hace frío. Y estoy pegado al lavavajilla y sale calor. Es como cuando tienes frío y pones a cocer pasta o algo en la olla y te pegas a la hornilla. Yo no sé si vosotros lo hacéis eso, pero yo 100% lo hago. Pero a mí me encanta estar calentita. Que está lavando y en otro momento diría, bueno, pues grabo más tarde. Pero es que más tarde esta señora tiene que trabajar. Así que lo vamos a hacer con ruido. Si se oye mucho, lo siento. Mirad esta preciosidad. Tengo que quitarle el precio. Porque esta es como las cosas esas. Llegué. Lo puse. A ver cómo quedaba. Y nunca le quité el precio. Este arbolito precioso. Me costó 5 dólares en target. Me parece monísimo. Mirad que es como un poco eso, blancuzo. Es como la guirnalda esa. Y fue una compra de pago. Es como madera pintada de blanco, pero no está fully pintado. Está como si estuviera mal pintado. Aquí tengo estos dos arbolitos. 100% se viene. Esto es para devolver a target. Tengo esto y las bolas esas que me sobraron. Y luego aquí tengo varias cosas como random. Estos arbolitos, por ejemplo, los quiero poner en algún sitio. Me parece muy mono. Me acabo de cargar el plato aquí un poco. Por cierto, esto no lo había puesto. Y los que nos seguís desde Chicago sabéis qué significa esto. Antiguamente se escondía un pepinillo. En Estados Unidos son muy comunes los pepinillos. E incluso más grandes que estos. Les encantan. Los escondían uno de verdad. Escondían uno en el árbol. Y no sé si jugaban a encontrarlo. No sé. El caso es que metían uno. Nosotros en Chicago lo compramos y venía la historieta puesta en el cartón. Y cada año la cuento porque me parece pues eso graciosa. Este año no lo había puesto. Es que creo que no quiero perder la tradición. Y aunque no va con los colores porque yo no he puesto ni brillantes ni nada. Sí que creo que no se va a ver pues que es verde. Así que lo voy a esconder. Vamos a meter por aquí. ¿Lo escondemos o no lo escondemos? No sé qué hacer. Ahí se ha quedado medio escondidito. Poniendo el árbol este aquí le he dado al plato. Lo he medio eso. Lo he roto. Pero bueno. Y venimos a donde están trabajando. Mi idea es colgarla aquí. Pero quiero quitar todo esto como del pollo. Trae esta cosita aquí para colgarlo. Esto lo tengo a arrancar. Ay, como de mono por favor que suena. La puedo colgar con un clavo. Igual está más segura, ¿no? Ok Google. Enciende felicidad. Es largo. Voy a decorar ahora mismo esta zona. La zona del café. Siempre me gusta ponerle algo. Voy a quitar esto. Voy a quitar mis pastillas. Evidentemente voy a dejar el café aunque no sea muy navideño. Y tengo estos dos arbolitos súper monos. Creo que voy a poner uno aquí. Y el otro, no sé si ponerlo en el pueblo de Navidad. Que si no habéis visto el vídeo, id a verlo. O aquí. Y añade un toque de color. Aquí queda como muy mono, ¿no? ¿Qué os parece? Demasiado tatarrate, ¿no? Lo quito y lo pongo aquí. No, lo voy a dejar así. Y este... Es que dos aquí me parece demasiado. Esta taza está sucia pero la voy a dejar aquí de momento. ¿Qué os parece? Está bien. No, esto no pega mucho pero es que es práctico. O sea que no lo voy a esconder. Creo que lo voy a dejar así. Me gusta. Esta taza siempre que esté limpia en vez de guardarla aquí con el resto de taza. La ponemos aquí. Y así da un toque navideño. Tengo un poco un dilema porque tengo estas cosas. A ver, no me acuerdo dónde las ponía. Tenía otros dos como estos pero en grandes. Con la cosa esta más grande y el pompón. Dos pompones grandes. Tenía dos. Y uno de ellos me lo rompió Gigi. El año pasado sí que los puse en las puertas. En la puerta del baño de invitados. Y en la puerta de la calle. Pero uno de ellos me lo destrozó Gigi. Y no lo he arreglado. Y sinceramente es que no voy a tener tiempo para ir. Comprar la cosa esta. Hacer los pompones. Así que se me ha ocurrido ponerlos tal que así. Como en algunas puertas de la cocina. Me parece como un toque... No en todas. Porque ni tengo. Ni me parecería demasiado. He dejado la cocina. Voy a tratar de organizar esto. Ya no solamente por decorarlo. Sino porque lo quiero tener organizado. Que ahora mismo está hecho un desastre. Aquí seguro que voy a dejar esto. Aquí está el calendario de Gigi. Que tenemos que abrir los últimos días. Que todavía no lo he abierto. Ahora los abro con vosotros. Voy a abrir el calendario. Solamente tengo tres días abiertos. O sea, hoy estamos a día 8. Tengo que abrir un montón. Este año estamos haciendo fatal lo del calendario. De hecho, nuestro calendario de aviento. Que solíamos llenar de cositas. No hemos hecho ninguna. Y luego quiero enmarcarla. Que es el cuadro ese que me encontré. Que os decía. Tengo que encontrar una lámina. Ya sé que también la voy a poner esta. Una cosa más bonita que mi Gigi. Así que. Otra estrellita en este. Y mira. Todos son fotos de Gigi. Que puse en blanco y negro. Entonces la idea es cuando. Tiene 24 cajitas. El día 25 cuando abra el sobre. Ves que aquí pone un día 25. Abres el sobre. Boom. Sacas la lámina. Y puedo poner ese cuadro. Creo que lo voy a poner al lado de la tele. Ya es como que no quiero decorarla más. En plan. Navidad sí. Pero como a largo plazo. Porque pienso. ¿Nos vamos a mudar o no nos vamos a mudar? Y ese es el gran interrogante. No lo puedo responder. Porque ojalá yo lo supiese. Os prometo que miro el árbol. No puede ser más. Mi estilo. Creo que es la primera vez que lo decoro. Siguiendo. Algo que me gusta a mí. No rojo porque se lleva rojo. O no esto porque me ha gustado esto en la tienda. Y aquello también me ha gustado. Y mezclo. Sino porque. Sigo. Lo que me gusta a mí. En plan. A mí me gusta la maderita. Me gusta el blanco. Me gusta que tenga rojo. Me encanta el rosa. Incluso cuando la cabeza te puede estallar. Poner rosa. Bueno. Rosa y rojo por un lado juntos. Y en otro lado poner rosa en un árbol de Navidad. Yo creo que ha quedado súper fino. Súper mono. Os prometo que me encanta. Sí he decidido dejarlo al final. No me convence del todo. Pero es como se va a quedar. Porque no sé qué más vueltas darle. Ya le da mucha. Ahora voy a recoger lo que me queda aquí. Que literal. La caja de Navidad ya la voy a quitar. Los adornos tipo las velas esas que veis por el suelo y así. Las cosas rosas que no he puesto. Los voy a guardar en la caja de Navidad. Y cuando quite todo lo de Navidad los vuelvo a poner. Así me los quito del medio. Que además vamos a tener invitados en Navidad. Y no quiero tener muchas cosas por medio. Porque vendrán evidentemente con sus maletas y sus cosas. Así tienen espacio. Para soltar aunque sea algo. Y se ve todo más o menos limpio y ordenado. Y ya está. No he puesto nada más realmente. Bueno en la entrada puse. Que no os lo enseñé porque ese día no estaba grabando vlog. Esto. La tengo hiper vacía. Había comprado esta. Esto no se llama Pampart. No sé cómo se llama. Estas tres hojas. En Urban Outfitters hace un montón de tiempo. Y las tengo aquí puestas. Y puse estos ramilletes como de pino. Con las piñitas. Y estos rojos que compré. Y este es el único toque navideño que hay en la entrada. Porque además siento que está súper estrecha. Voy a mover este modelo un poco para acá. Esto que veis aquí. Tan guarros de allí. Saltar las veces que se ha quedado sola. Y luego en la puerta he puesto el Papá Noel. Este me parece precioso. Dicho esto. Me pongo a trabajar. Que ya llega la hora. Ya me he dejado todo decorado. Todo recogido. Siempre que tengo que grabar. He hecho aquí que de aquí. El pobre se va a mi despacho con Pau. Y yo me quedo en el salón. Y así no lo interrumpo. En plan de cuando me tengo que poner a trabajar. Le digo salte. Sino que cada uno se queda en su sitio. Todo el día. Y listo. Esto ha sido camarera en Madrid por lo menos. Ya estamos todos en la mesa. Vamos a comer. Hoy la comida ha sido rápida. Gracias a Pau. Que teníamos ya las lentejas hechas. Él se ha encargado de las patatas. Este es uno de mis platos súper favoritos. Llevamos como dos o tres semanas sin comerlo. Es bonito. Ayer comimos esto y hoy otra vez. Es bonito. No es patata. Súper, súper rico. Yo siempre todo mezclado. Me estoy tomando el café en la misma taza. Sí. ¿Estaba sucia? No. La he enfogado. Un poco ridículo. Lo que esté en mi casa con el abrigo puesto. Está la calefacción encendida. No sé si la oís. Pero es que estoy tan calentita que la tengo modo manta. Tenía ganas de algo dulce. Esta mañana os dije que quería oatmeal. Pues si habéis visto todos los vídeos anteriores sabréis lo que tengo en el bol. Quería algo de chocolate calentito y dulce. Y me he puesto un poco de los cereales. Esos que he comprado que no son cereales. Es como oatmeal. Chocolate a la leche. Y os prometo que estaba chocolate caliente. Qué cosa más buena, madre mía. He terminado de trabajar pero tengo que editar. Así que voy a seguir aquí un rato. Y luego no sé si hay algún plan con ello. No sé qué haremos. Esta noche me quiero preparar la clase de barre. Pero eso, mientras ellos siguen trabajando. Yo voy a seguir trabajando ya en editar vídeos. Y nos vemos en un ratillo. Las nueve de la noche ya estamos otra vez en la cocina. Pues nos está haciendo otra vez tacos salad. Porque hay crema de verduras. Y ha dicho que os apetece más la crema o la ensalada. Y sinceramente no me apetece. A mí por lo menos me apetece más la ensalada. ¿A ti, Kike? A mí la crema de verduras. ¿En serio? Es que es mi plato preferido de pavo. Bueno, lo comimos el lunes. Mañana otra vez. Sí, ya, culero, mira ahora. O sea, mañana toca así o sí. Si no se pone más. Ya, ya, mañana sí o sí porque el día siguiente es viernes. Y los viernes tenemos. Ponedlo en comentarios. Las nueve de la noche que se pasan las tardes volando. ¿A que no sabes quién se pasa las tardes volando? ¿Quién? Un piloto. Un piloto, dice. Os voy a enseñar cómo lo hace, pero en realidad lo tiene casi todo ya hecho. Porque yo he estado editando hasta ahora. Me he puesto el pijama y voy a preparar mi clase de barre antes de que sea más tarde. Tengo una gana de tirarme en el sofá que no lo sabe nadie. Qué día más largo, señor bendito. Jique, canta al estudiancico favorito. Frosty the snowman. No está grabando. Me hace bullying y me llama Frosty the snowman. Llama a servicios sociales. Frosty the snowman. Venga. Es que no me la sé. Sí te la sabe. Además canto muy mal. Eso te lo sabe. Mira qué bonito el alcohol de la vida. ¿Qué platos quieres? Los rosas. Odio estar, Mario. ¿Por qué más te gusta? ¿Por? Están fuerte o no me lo es frágil. ¡Hostiii! Te he pillado. Mañana pondré una lavadora. Chacochala. Yo que no soy... Yo que no me sé la canción. Yo, amigo. Yo que no lo veo. Yo... Yo...